damas y caballeros bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a este pequeño vídeo de blackout me da mucha risa subirlo porque literal me fui al baño regresé y gané la partida todo está capturado lo estaba haciendo por stream vía mixer entonces se ve claramente cuando me voy al baño y voy al baño y me dieron ganas ir al baño voy a ir y cuando regrese pues estoy vivo voy a tratar de ganar entonces pues aquí les voy a dejar la partida no es para nada como les digo no es un secreto que casi no me gusten a mí jugar los juegos tipo battle royale porque se me hacen muy lentos se me hacen muy lentos yo generalmente me gusta salir donde hay mucha acción donde hay mucha mucha matanza porque no no me gusta andar andar sin matar a gente pues antes y si mataba de 8 9 10 por partida en esta partida ya me estoy calmando un poquito porque pues quiero ganar quiero hacer un poquito más de puntos bueno les dejo la partida casi no hablo de hecho nomás es una reacción al final espero les guste el vídeo nos vamos a la próxima chao y ¡Gracias! 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 Se esperan más derrumbes. Diríjanse a la zona segura indicada. ¡Gracias! Suministros en camino. ¡Gracias! 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 Se esperan más derrumbes. Diríjanse a la zona segura. Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. Derrumbe de círculo. Derrumbe de círculo. Derrumbe de círculo. Se esperan más derrumbes. Diríjanse a la zona segura. Derrumbe de círculo. Derrumbe de círculo inminente. Pónganse a salvo. Derrumbe de círculo. 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 Derrumbe de círculo.